Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Las caminatas es una de las estrategias para promover las jornadas de vacunación y las prácticas saludables en el hogar. Las familias recorren toda la avenida central acompañados del personal del Ministerio de Salud. Estamos dando inicio a la campaña nacional de vacunación que realizamos todos los años. Estamos hablando de que nos ponemos como objetivo aplicar más de 4.000 vacunas a niños entre 2 y 4 años con la vacuna MMR. Estamos vacunando a todos los niños de 2, 4 o 6 meses, los que tienen un año, los niños que tienen 6 años. Estamos aplicando la vacuna antitetánica también a toda la población mayor de 6 años también. Con el objetivo de siempre mantener la salud en la población, prevenir las enfermedades que son transmitidas por enfermedades virales. Sin embargo, diariamente vamos a estar saliendo a casa a casa, visita a casa a casa. En los puestos de salud, sábado y domingo también vamos a estar aplicando la vacuna. Solo con la vacuna vamos a frenar todas estas enfermedades que llevan a un sinnúmero de muertes y vacunándonos ya todos tenemos la experiencia de cómo frenamos las enfermedades. Algunas de las personas cargan pancartas promoviendo la importancia de la vacuna en niños recién nacidos, mujeres embarazadas, adolescentes y adultos mayores. Las enfermeras también se hacen cargo de informarnos los que trabajan en el puesto de salud. Entonces estamos al tanto siempre de cuando inician y siempre están pendientes de nosotros, de sus pacientes. Siempre nos están llamando y nos están consultando de cómo están los niños. Para nuestro bienestar, para el bienestar de nuestros hijos, si nuestros hijos están bien, la familia también está bien. El sector salud está haciendo un muy buen trabajo con nuestros niños y también con nosotros los adultos. El llamado que hacemos es que asistan a las unidades de salud, pero si hay personas que no pueden acudir porque tienen algún problema de salud, nosotros como personal de salud acompañado de los brigadistas las vamos a visitar para aplicar su vacuna. Más de 38.000 dosis se aplicarán en el municipio de Estelí para evitar 16 enfermedades. Esta jornada de vacunación culminará el 28 de este mes y el propósito es cumplir con esta meta. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.